Un nuevo encuentro con Bettina Ferrara en su nuevo taller, te felicitamos Bettina. Gracias. Gracias por recibirnos y un nuevo encuentro con Pintura Eterna. ¿Y por qué el paraguas está divino afuera? ¿Por qué? Porque viene la época estival y nada, lluvias y todo además tiene diseño hoy día, así que vamos a personalizarlo. ¿Qué te parece? Me encanta. Con Pintura para tela. Muy bien. Paso a paso con Bettina Ferrara en su nuevo taller. El primer paso para la intervención del paraguas tiene que ver con un lápiz, ¿verdad? Sí, marcamos círculos, marcamos unas formas que ya vienen marcadas en el doblez del paraguas, las hice con lápiz como para estar segura al pintar, y luego pinté arriba con gris de paint. Siempre vamos a utilizar en este proyecto pintura para tela, no vamos a utilizar otra pintura. Esta pintura, la condición necesaria es que dejemos 72 horas de secar antes de usar. Una vez que se secó, que se fijó, ya podemos usarlo para la lluvia, no antes. Bien. Hay que tener muy en cuenta este dato. Bueno, entonces hacemos la forma que queremos, en este caso vos usaste círculos, y luego comenzamos a pintar. Claro. Primero los marqué con lápiz, como para ir también tranquila en el momento de pintar, y ahora los voy a pintar con colores. Color fluo, color metalizado, colores comunes, un montón de colores divinos que vienen en estas pinturas para tela. Manos a la obra, Bettina Ferrara. Modelo terminado, Bettina Ferrara, la rompiste con este paraguas. Ahí está. La rompiste toda. ¿Qué onda la intervención del paraguas colorido? Mi paraguas Yayoi es. Muy bueno. Viste Yayoi Kusama, que es un artista que pinta todo lunares. Y bueno, nada. Ahí vamos. Bien. Mucho color y mucha pintura eterna. Mucho color, sí. Para el verano, ¿qué tal? Está buenísimo. Ya nos queda nada para el verano. ¿Por qué no andar con un paraguas así, tipo moda, no? Porque sí. Aparte para... Para el sol también. Y personalizado. Bueno, también para el sol. Bien. ¿Algún dato para agregar de lo que has usado y demás? No, solo esto que deseamos hoy, secar, dejar secar las 72 horas, que es importante antes de mojarlo. Si el paraguas viene muy arrugado, conviene plancharlo antes. Nada más. Nada más. Bueno, una vez más nos ha recibido Bettina Ferraria en su taller para mostrarnos una intervención fantástica. Genia, total. Gracias. Te rompiste nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!